¡Welcome! Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de reacción Real Madrid Sporting de Braga, cuarta jornada de grupos, base de grupos de la Champions League aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, ya con solamente empatar nos clasificamos para las eliminatorias así que vamos a ver si en el día de hoy conseguimos un buen resultado ¡Vamos a la reacción! Ya estuvimos viendo en el interior que eran más o menos unos 2.500 o 3.000 aficionados los que venían van viniendo a cuenta gotas desde esa ubicación y van todos hacia esa dirección hay algunos también que están en el polapié en la esquina de la torre C veremos a ver cuántos son en el interior en el día de hoy, también tenemos unos cuantos aquí bueno estábamos justamente en la torre A, digo algo luminoso viene por el fondo y es que es el bus del Real Madrid lo siento porque se ve así, ya sabéis tengo que cambiar de dispositivo pero bueno, se distingue ¿no? se aprecia que el bus del mejor equipo del mundo, del rey de Europa, ya baja por Concha Espina para llegar a la plaza de Sagrados Corazones ahí podemos ver a la derecha los dispositivos encendidos se pueden apreciar perfectamente y ya para entrar en el mejor estadio del mundo José, ¿de dónde somos? de Lucena, Córdoba ¿ha venido al partido solamente o ha venido de vacaciones o ha venido a las fiestas? ha venido a ver el partido y a las fiestas que nos vamos a pegar ¿cómo quedamos hoy? hoy 4-0, como mínimo ¿4-0? ¿te atreves a decir los goleadores? hasta ahí no me atrevo mucho, no vale con qué ¿4-0? a ver si sale Belingang, que juegue a última hora más que salga de Vinicius doblete de Vinicius dicen por aquí, doblete de Vinicius bien, bien, muchas gracias ole, 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 esos chicos guapos Eliu, de Texas ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿has venido al partido? ¿has venido de vacaciones? en el primer partido aquí en el Bernabéu, un 2-0 hoy ¿2-0? ¿quién? ¿te atreves a decir goleadores? uh, dos de Vinny ¿dos de Vinny? sí, vamos sale el Sporting de Braga ahora mismo al terreno de juego a calentar bienvenidos un día más a mi canal hoy nueva reacción aquí Real Madrid Sporting de Braga cuarta jornada de la fase de grupo de la Champions League a ver si empatamos o ganamos y nos clasificamos directamente para llegar a las siguientes eliminatorias de la Champions subir cuatro escaleras me matan vamos a nuestro sitio vamos a vivir la experiencia que es muy importante y sobre todo a ganar hoy tenemos en portería a Kepa jugarán Nacho Vinicius Rodrigo Cross Kamavinga Valverde Lucas Vázquez Braim sustituyendo al entre comillas lesionado Bellingham Rudiger y Fernan Mendy vamos a nuestro sitio oye mirad todos los aficionados que han venido del Sporting de Braga ya nos hemos hecho a la idea en el canal estos días después de haber colocado esas cintas en la parte central del tercer y cuarto anfiteatro y mirad todos los que se han desplazado a la capital de España para vivir en este gran partido ya sabéis que al venir al Santiago Bernabéu es como que te toque la lotería mira como se pone para posar en el vídeo de reacción el día de hoy se mete el Sporting de Braga en el vestuario y sus aficionados les aplauden mirad todos los que tenemos parece un enjambre de abejas rojas va a comenzar el partido en breve veremos cómo se mueve el balón de la Champions el campeón el campeón el comfort nos mete a todos en el próximo campeón al establecer dos cuerdotes sin incorporar nuevamente медica el leash uso o las afirma cuando los viajamos los los visx los y los desat Road mientras se riede dic todo ad waterproof disci Matthias do ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! Sorteo de campo. Sorteo de a ver quién saca. Y en breve comienza el partido. ¡Vamos! Comienza el match. A ver, Lucas Campos. Le va a dejar a Toni Kroos ahí en bandeja. ¡Penalty! Un minuto casi 4 de Lucas Vázquez. Lo ha agarrado y penalti ya prácticamente con el 0-1. Veremos a ver. ¡Penalty! Clarísimo no, lo siguiente. Ahí tenemos al jugador. Y aquí tenemos a Lucas. Lucas... Bueno, es que la verdad es que tenía que hacerlo porque se quedaba solísimo contra Luni. Un minuto 4 se levanta la grada... No, casi 5, ¿no? Se levanta la grada de animación y empieza a gritar. Casi 100 minutos. Ha estado protestando de la grada de animación. Mientras tanto ya están colocando el balón para tirar el penalti. Luni bajo palos. Veremos a ver si lo para el portero ucraniano. ¡Vamos, Luni! Luni titular. ¡Vamos, la contra perfecta! ¡Quién es ese! ¡Vamos, Brahim! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Brahim que viene a reivindicarse. ¡Ay! Se la ha quitado, se la ha quitado. ¡Ey! ¡Penalty! 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 ¡No pita a Penalty, tío! En contra de Madrid... Pues a la sabote de Madrid no lo pita, tío. ¡Venga ya! ¡Penalty, Errotrimo! A menudo en contra el Nafra han tenido Fede Valverde y un jugador del Braga. Ha llamado rápidamente el árbitro a las asistencias. ¡Vamos, Luni! 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 ¡No! ¡Sверía! ¡No! ¡AČo! ¡AČo! ¡Pero qué ha sido Elbrahim! ¡Pobrecillos! ¡Pobrecillos, Elbrahim! ¿Era lo comprometes? ¡Era Gr waiver! ¡Era Rodrigo! ¡Era Kabbalati! ¡AČo's gala! ¿Será Rodrigo o...? ¡Era Rodrigo! ¡Serás安! AČo's gala! Falta peligrosa a favor del Braga, vamos a ver en qué se convierte, cuidado, cuidado, jugada ensayada, uy, uy, están tocando muchos jugadores, cuidado, 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 es que eso tiene que hacerlo más veces Tede Valverde, tiene que tirarle más veces con la potencia que tiene. ¡Hustia cosa! ¡Madre mía, Lucas Másquez! ¡Vaya inicio del partido! ¡Vamos, Lucas! ¡Confiamos en ti! ¡La ocasión, la ocasión! ¡Mira que pase! ¡Ay, no me falles eso, hombre! ¡No me falles eso! ¡Somos los hinchas! ¡Somos los hinchas! ¡No me falles eso, hombre! ¡No me falles eso, hombre! ¡No me falles eso, hombre! ¡No me falles eso! ¡Como los hinchas! ¡Los que nunca fallamos! Un minuto 24, casi 25, de momento cero a cero. Vamos, vamos, Vinny, vamos Vinny. Vamos. Torner. ¡Gol! 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 ¡Ah! Me he pasado. ¡No! ¡No me lo puedo creer! Vamos Vinny, vamos Mendy, vamos Vinny, vamos Vinny. Vamos, vamos, vete, vete, vete. Sí, sí, te vas, te vas, te vas. No se va, no se va, no se va, no se va. Que empiezan los critos, eh, a Vinicius. Vamos Luquis. Chilena. Chilena. Vamos Rubi. Muy bien Rubi. Mira, mira, mira el paso va. Sube, sube. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. Ha estado super atento en el portero. Hasta el final. Fin de la primera parte. Sale el equipo. Aparentemente sin cambios. No sale alta. Le han dado... en los testículos. Yo creo. Que jatí, que jatilala. Heá pero... Que jatí. En la segunda parte. Se han utilizado el sistema urbano. Y cuando se Él crea en Pobre cama Vamos, vamos, Mendy Tira, tira, tira Tira Hay que tirar de primeras ahí No insistir No, no, no No, no, no Vamos, 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 está para hacer que el segundo Ahí está Gol 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 A despertado Gol 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 Otro, 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 otro Vamos, vamos, tira Madre, 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 Madre Ya estamos todos aquí ¡animando al Madrid! ¡animando al Madrid! ¡cuando el Madrid marcará! ¡cuando el Madrid marcará! ¡cuando el Madrid marcará! Este lateral saltará Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que no tiene Bien robado Bien robado Qué bueno esta mi cross Inglaterra Era buenísima Valvera Primeros cambios En el año 2003 ¡Gol! 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 Venga a ver si en este corner metemos el cuarto A ver cuánto añaden Vamos a por el cuarto José, pero sigue corriendo tío Sí, hasta el estadio partido Ya pita al final del partido Estamos clasificados Falta un puntito para ser primeros del grupo Si te ha gustado dale like y suscríbete